Una nueva comunicación, estamos ahora en contacto con María Laura Sade, Secretaria de Turismo de la Provincia de Entre Ríos, a quien le agradecemos esta comunicación. Bienvenida, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo se va? Buenas noches, buenas noches a la teleaudiencia, gracias por el espacio. La verdad que no pudimos acompañarlos porque hace unos minutitos llegamos justamente de una de las fiestas que inauguraba hoy, que es la Fiesta Nacional del Arroz en San Salvador, a donde estuvimos participando allá. Así que bueno, la verdad que un poco atendiendo, planteabas, este fin de semana largo estamos rondando un 85% de reservas, que seguramente va a diferir de la ocupación final que le podamos contar a los medios y a toda la gente el día domingo o el día lunes, cuando nosotros hacemos nuestro reconto final de la ocupación real que tenemos en cada uno de los días. La verdad que este fin de semana largo en la provincia de Entre Ríos hay innumerables fiestas populares que también hacen a todo lo que tiene que ver con el calendario de actividades. Así como te nombré esta, ayer arrancó también la Fiesta Nacional del Asado con Cuero, aquí en Paraná, con todas las expectativas que tiene la fiesta de disfraz, hacen una fiesta que convoca a 50.000 personas en un lugar, veíamos cuando nos entraron con la ciudad todo el despliegue que se está haciendo para montar este evento. Tenemos la fiesta del Cuchillero Federal, tenemos la fiesta del Choripán en Rosario de Tala, la fiesta del Río en Puerto Yeruá, la fiesta del Asado y la Galleta en Gualeguay, y así innumerables eventos, un poco más chicos que sin ser fiestas populares masivas como lo es por ahí la fiesta de la cerveza en Concepción del Uruguay, u otras fiestas en distintos lugares, conllevan y son una expectativa muy grande también para quienes nos visitan. Además, digamos, de estas fiestas también hay muchísimo turismo que llega a la provincia de Entre Ríos, en una época ideal porque, bueno, hace un poco de calor, habrá playas, pero también está la posibilidad de termas sobre la tarde-noche. Esto hace como un producto muy atractivo a la provincia de Entre Ríos, que hace que generalmente si hay una reserva del 85%, la ocupación ascienda al 95%, incluso en algunos lugares un 100% de ocupación. Sí, hay lugares que, hay lugares, o sea, si hacemos una discriminación de ciudades por ciudades, y hay ciudades que ya están con el 90% de ocupación. Y como vos lo decís, o sea, el clima ya se presta a disfrutar de las playas, de los parques, de los paseos. Ya varios de nuestros complejos termales están con sus parques acuáticos abiertos. Así que, bueno, la verdad que consideramos que va a ser un muy buen fin de semana, atendiendo a lo que se viene la temporada. Mirá, de hecho, ayer justamente el Ministerio de Turismo de Nación lanzaba un análisis de lo que fue Previaje 4 para el litoral, y en Entre Ríos hay cinco ciudades dentro de las diez primeras elegidas para poder ser utilizadas con este Previaje, como lo son Federación Colón, Victoria, Concepción del Uruguay. Así que la verdad que estamos muy contentos también con ese trabajo, con esa política de Estado, que fue muy beneficiosa para todo el sector turístico. Bien, lo último, el impacto económico que representan estos fines de semana para la provincia de Entre Ríos, no solamente para el sector turístico, podemos hablar de hoteles, restaurantes y todo lo que conforma, sino también la llegada de mucha liquidez de dinero que comienza a circular dentro de la provincia. ¿Cuál es el impacto, o si tienen evaluación, del impacto económico que representa este tipo de fines de semana? En general, en realidad siempre damos el impacto económico un fin de semana cuando tenemos un número más certero de la ocupación real. Ha sido muy beneficioso a lo largo de estos fines de semana anteriores, con un ingreso muy importante, pero a su vez también, vos dijiste ahí algo clave, que no es solamente el sector hotelero gastronómico, sino que también se pone en marcha una cadena de valor de la actividad turística muy grande, y otro de los puntos que tomo de lo que vos decís es de la fluidez del dinero, porque esos son ingresos genuinos que vienen a nuestra provincia, de gente de otros destinos, de otras ciudades, que vienen a gastar su dinero en la provincia de Entre Ríos, en la hotelería, en la gastronomía, pero también compran artesanías, compran algún regalo para llevarse, carga combustible, va al supermercado, disfruta de los espectáculos que tenemos, toma un taxi. La verdad que es muy grande la cadena de valor y es muy importante. Nosotros siempre, cada fin de semana largo, junto con los números que damos, vamos a dar seguramente como todo lo que va a repercutir este fin de semana largo, de acuerdo a los números que tengamos, atendiendo a esto que yo te decía, que hoy te puedo dar un porcentaje de reservas, pero seguramente, como pasa siempre, difiere a la ocupación real, porque mucha gente se decide a último momento, viene sin reserva, y bueno, entonces por eso es el cambio de números. Como siempre, vamos a estar muy atentos y esperando esa información. María Laura Sá, Secretaria de Turismo de la provincia de Entre Ríos, muchas gracias por esta comunicación. No, gracias a ustedes, buenas noches para todos, y a disfrutar de todos los eventos que tenemos en nuestra provincia, y varios muy cercanos a la ciudad de Paraná, así que podemos armar ahí agenda para poder disfrutarlos. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego.